Música Estamos en un lugar de vida, nunca experimentado Donde se hace el pecado de la puerta, en nuestras puertas que se alejaron En un mundo, me miras amor, me pregunto que piensas, y me dices que tí de mí Debo ir sola, siempre mirándote al espejo, mirándote a los ojos Tiene la mirada entregada, en un momento así, no entiendo, no entiendo el bosco Y me dices, he pensado mucho en ti Te he estudiado tanto aquí, que lo imaginé Que iba a ser así, la entrega de mi amor, hacia ti ¡Eh! 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 ¡